Música Pero es que se van a pariar, se van a pariar Levántalos, que no pasa nada, ya no se van a pariar Ya no procrean, entiendo A pariarse, como se ha dicho Coman las pollas Es una combo de borracha Ya ves ¡Felipe! Darius acaba de matar a un perro ¿Quién? ¡Felipe! ¡Y a uno pequeño a un cachorro! La he tenido sin mi consentimiento ¡Hostia! ¡Noooo! La bajo de vida, tío ¡Noooo! Matalo, matalo ya ¡Suscríbete al canal!